¡Aquí va a la guerra de la guerra, a la guerra de la guerra, a la guerra de la guerra, a la guerra de la guerra! ¡Y este poderoso movimiento revolucionario fue tomando fuerza y más fuerza! ¡Hasta constituir hoy la fuerza de todos los países del campo socialismo y de todos los países que luchan en todos los continentes contra el colonialismo y contra el imperialismo! ¡Y este poderoso movimiento revolucionario era pensar siempre en sí mismo! ¡Pensar siempre en las propias fuerzas y no dejar de hacer jamás el máximo esfuerzo! ¡Por si un día no nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas! ¡Pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy caras nuestras vidas! ¡Pensar primero la bestialidad impérialista! ¡Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado! ¡Bestia fueron las hordas hitleristas como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia! Vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a Maki. Del compañero Ernesto Guevara, otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo.